Aquí está Cindy, miren mi gente que va a ser un chaczuy. Acabamos de llegar de allá donde el hermano Marcos y la hermana Carla. Y ahorita aquí está Cindy María, que va a ser un chaczuy. Y aquí está toda la verdura, miren. Y acá están los muros. Y aquí está el repollo. Un pollito. Y ya está el huevo. Ay, ya está seleccionado un papel. Las expertas haciendo chaczuy. Chaczuy hondureño. Y chaczuy chino. Miren. Le vas a echar margarina. Sí, margarina. Y aquí anda un comensal ya, negrin. ¿Quieres comillas? Yes, yes, yes. Las cebollas. Cebolla, chile. Y la cebolla. Margarina. Las cebollas. Y enfoca aquí. Miren. Haciendo chaczuy. Haciendo chaczuyos de repollo. ¿Usted gusta ahora? Se le echó repollo, cebolla, chile, margarina. Más repollo. Síndemaría. ¿Y entonces? Mañana tenemos que ir al campo con la moto. Aprender a manejarla. Voy a ver los pollos. Vamos a ir. Y poco para que vos te deshacen. Voy a buscarlo. Y acá hay una reunión que mi mamá va a impartir la catequesis. Mi gente. Miren. Amar al hermano. No andar en las cosas de Dios. Por ver si alguien va a Catrín. O qué sé yo. Pero sí dice el Salmo. Y hay que alabar a Dios. De todo el corazón. Y con sinceridad. Es una reunión que mi mamá le da clase a los niños de la doctrina. A mi gente. Y ahorita están haciendo una reunión para comenzar el año de catequesis. Para los niños. Y aquí está mi hermana y Cindy. Haciendo. Chaczuyo hondureño. Chaczuyo hondureño. Y aquí ya comenzaron a ponerle los ingredientes. Miren. Esta es la experta. La Cindy María. Como siempre. Experta. Y echándole el curry. El azafrán. Y todo. Y que ya me da enseñanz. Y ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya va a estar Ella me enseñó a cocinar No sé yo No el cháksucho, ya es que tú no me has visto Preguntarle a refugio He hecho varias recetas ahorita Ya va a estar mi gente Miren En breve momento va a estar el Cháksuchis seguimos, seguimos, seguimos Y aquí está la Cindy Marija están las ayudantes pero faltan los nudos es cierto el pollito ya les iba quedando con esto sabes cómo queda rico con lo que tengo que hacerle a chico se sobreguía en la mortadela por aparte a modo que no quede negra quemada yo así la hago porque no me gusta sentirle mucho sabor fuerte a la balón y dijo carmen cocina dulce como un ángel sí un poquito y unos dos cubitos no 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 Se está llegando la noche Mi gente, todavía las indian veremos Pero ya, falta poquito Unos duros Ya ahí están poniendo Los tallarines Muy bien Lo triste que es el tallarín No hay que buscarle la forma Cotipi, molle Cotipi, molle Tomame, molle De grinchi Cotipi, molle Y así va quedando el chaksui Mi gente, miren El chaksui Hondureño De color está bueno Sí, muy amarillo No es bueno Ustedes deben tener las salsas para hacer el chaksui también Ahí las venden Es que le falta que le recuerdo ¿Salsas de qué? Para las chaksui de una salsa Ah, soy sas No, no, no Me gusta más así el estilo hondureño Sí, es que la soy sas como que te empalada Y si le echas mucha te queda salado Porque trae sal y hay una que no trae sal Miren, este es un buen chaksui No está reseco Y el nudo está durito No está amasoso No Quedó de buen punto Y no quedó reseco Este es para adultos Ya para niños Vamos a sacar Un poquito menos Sí, porque Un niño no se come todo eso ¿Ah? Se acabó Sí, miren Ya se repartió Está la Cindy degustando Me puede regalar Pedazos de papel aluminio ¿Aluminio? Sí Dale, Cindy Y este ¿Cómo se llama tu mano? Lidia esperanza Lidia Guapo Miralo Guapísimo ¿O qué? Falta ¿Se acabó? No, falta ¿Cuántos es? Siete ¿Cómo se llama? Hola, mi maje Hola, mi maje Hola, mi maje Karin, sacarle la de Ceci Sí, ahorita No, falta Muchas gracias 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 ¡Gracias!